Bienvenidos a Planesucre. Voy con retraso porque mi vida ha sido muy ajetreada. Salió el miércoles el quinto episodio de Vida Alternativa con Alessandro. ¿Por qué no lo subí el miércoles? Porque el miércoles trabajé de 8 de la mañana a 10 de la noche, 14 horas. Por lo cual, cuando yo llegué a las 10 y media a casa, yo ya no era persona, yo solo quería dormir. ¿Y por qué no lo subí este vídeo ayer jueves? Porque ayer jueves, por la mañana tuve que hacer papelío. La vida de adulto es así. No podía inscribirme en la nueva posición que hay porque no tenía clave permanente ni certificado electrónico para no querer hacer todo digital. Tuve que estar toda la mañana haciendo papelío y luego toda la tarde metida en el hospital. Entonces, hoy que tengo la mañana disponible, digo, se lo voy a grabar rápidamente y les voy a dar spoiler. Así que atención que va a haber un poco de spoiler porque ya me enteró que disuaciones hay. Vida Alternativa con Lisandro. Capítulo 5. Un cuervo caído del nido. Todo va bien en la granja, compañía de Lisandro. Ahora además aparece Kastil. Trabajo en la granja, un concierto de locura, momentos compartidos entre los tres. ¿Os resumen los momentos compartidos entre los tres? Nada que los tres juntitos en la cama. Es una de las ilustraciones. Y mucho más. Parece que este episodio está lleno de sorpresas. Preparada para descubrirlo, según lo que elijas podrás desbloquear una de las dos imágenes de este episodio. Una de las dos imágenes. Una imagen es los tres juntitos, sin ropa, en la cama. Y la otra ilustración es Lisandro pidiéndole matrimonio a su cret. Vaya diferencia entre una ilustración y la otra. Luego tienes un conjunto. El conjunto me ha encantado, sobre todo esta chaqueta. Es muy de mi estilo esta chaqueta. Este es el conjunto del episodio. Y luego si te encuentras con tu tía, te regala esto. Me encanta también. Es muy gracioso. Y nada, yo ya sabéis que todo esto, no se dejan subirlo en YouTube, pero yo en cuanto pueda, lo tendré en mi Discord. Con los dos finales. Con el de que están los tres y con el del matrimonio. Así que nada, sin más me despido. En cuanto pueda lo hago. Ya os digo que hoy también, ahora por la mañana estoy haciendo esto. Luego os iré a comer e irme a trabajar. Entonces supongo que no sé cuánto voy a poder. Pero estaros atentos al Discord, que en el Discord tendréis tú. Y sin más me despido. Nos vemos para la próxima. Chao, chao. 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 Chao.